Música La comunicada aclara que Melissa Paredes no puede ver a su hija, pese a haber celebrado en sus redes sociales, a corregir su conducta. La letrada Mónica Salas le recordó a Melissa Paredes realizar algunos cambios en su vida tras darse a conocer el fallo a su favor. Pone el parche, los conductores de televisión, Carla Tarazona y Kurt Villavicencio se mostraron más serios que nunca, pues comentaron sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se recuerda, ambos padres de familia tienen impedimento de acercarse a su pequeña hija, quien ahora viviría con la madre del futbolista, quien velaría tras la ola de demandas y exposición mediática durante todo este tiempo. Sí, al igual que muchos otros personajes de televisión, que la conducción decidió invitar a la especialista Mónica Salas, quien es un buen ojo claro para temas sobre este caso. Las preguntas que se le realizó fue que si después de celebrar que se falló a su favor sobre la demandada de chantaje que es Melissa Paredes, si ya podría acercarse a su pequeña hija, por su parte la abogada respondió con un rotundo no, pues esto no desatinaría la opinión de la fiscalía que la alejó de la niña, ya que habrían sido otros motivos los cuales habrían dado paso a paso a esta decisión. Más, la letrada confesó que le tomaría mucho que probar a la modelo para que se pueda cambiar esta decisión, ya que con sus acciones lo que llevaron es alejarla de su familia. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.